Ahora bien, existe Flickr en donde la gente puede poner su obra, puede compartirla con las personas, como es el caso de esta señora que se llama Eleonora Hardwick, que toma fotos bellísimas y que podemos ver en los dos lados del Atlántico y en cualquier parte del mundo. Eleonora Hardwick es una niña de 16 años a la fecha, que yo vengo siguiendo el trabajo de ella desde que tenía 13. Así es que cualquier profesor que esté viendo este video se puede imaginar las posibilidades pedagógicas que tiene y decirle a los chicos, tomen sus fotos y empiecen a ponerlas, bien sea con un teléfono celular de los más sencillos o con la última cámara. Para el ejemplo de qué puede pasar cuando tenemos un pensamiento colectivo, esto es de la Universidad de Washington, han desarrollado un algoritmo con el cual se ubican, se posicionan espacialmente 150 mil fotografías de Flickr y lo que termina generando es este panorama de una ciudad que es la vieja Dubrovnik. Esto es Flickr, pero visto desde una forma de inteligencia colectiva. Y la inteligencia colectiva es lo que nos muestra el nuevo mapa. Así como los navegantes españoles descubrieron otro continente, en este momento este es el mapa del mundo, esto es Internet, estas son las distintas redes, las distintas conexiones. Incluso nuestra realidad está siendo mutante al ser vista a través de este tipo de elementos. Tienen acá, es simplemente un celular corriendo con Android, pero podía ser un iPhone, que está mostrando la información de ese castillo. Está puesto, geoposicionado, en el sitio que toca. La industria editorial está en llamas, y para la muestra tomo esta foto de Karim Estefan, un buen amigo fotógrafo en Colombia, y que se quemó las pestañas haciendo esto, porque en realidad el libro está en llamas. ¿Y qué está reemplazando al libro? Nada. El libro no necesita un reemplazo. El libro simplemente está siendo aumentado con otros devices, como por ejemplo, estos aparatitos que cargamos en la mano. Y estos aparatitos que cargamos en la mano le pueden a uno ayudar a hacer cosas. Como ustedes vieron ahora, este es un primer libro que yo he escrito, y es un libro que es para niños de colegio. Y el libro tiene algo bastante curioso, que es que a los editores, a la empresa editorial en Colombia, yo le entregué este boceto, y ellos no entendieron que lo interesante del boceto es que yo lo había realizado todo, el dibujo, en mi iPod. Este iPod tiene un programa que se llama Brushes, con el cual yo puedo dibujar, y este es el resultado. Cuando yo vi la carátula del New Yorker hecha en el iPod, yo dije, ok, yo quiero empezar a hacer eso. ¿Qué es lo que hizo esto? Me sacó de mi oficina, y ahora yo dibujo en las calles, en los trenes, en los aviones, donde quiera, tal como lo hacía hace algunos años, y lo sigo haciendo con cualquier libreta de dibujo que caiga en mi mano. Estos son mis cuadernos de apuntes, y eso es el resultado de estar trabajando con la punta de mi dedo en mi iPod. Lo que ustedes están viendo acá es un libro desarrollado para el iPod, y va a ser un libro bastante interesante, que sí que está cambiando en la industria editorial. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de ser leído en texto, completamente normal, pero aparte tiene audiolibro, y el audio es leído por el mismo autor. Y al ser leído por el mismo autor, también tiene video. Y los tres elementos están metidos dentro de este aparato. ¿Eso va a matar el libro? No, no lo va a matar, lo va a expandir. Seguramente el nuevo García Márquez va a empezar a escribir para este tipo de medios. Y seguramente va a empezar a contar sus cosas a través de algo como Twitter, en donde yo puedo seguir las ideas de personas. Ahorita, antes de empezar, yo tuiteé que no teníamos transmisión en directo, y las personas en Colombia que querían ver esto, ya saben que tienen que esperar a que salga el video. Pero también me enteré que, por ejemplo, Ryuki Sakamoto, hoy para su primer concierto en Berlín, estaba asustado. Y créanme que uno está nervioso cuando tiene que pararse en un auditorio a contar todo esto que les estoy contando, y temer porque la tecnología vaya a fallar, o los cables de conexión del audio le vayan a fallar a uno. The Wealth of Networks es un libro bastante interesante de Johan Benkler, que es un profesor norteamericano en el que habla del poder que tienen las redes a nivel económico. Y esas redes sí que han sido utilizadas en nuestros países latinoamericanos. Por ejemplo, a través de Facebook, ustedes no alcanzan a ver las posiciones, pero resulta que los 10 países más grandes en Facebook son el 9, España, el 10, Argentina. Fíjense que tenemos 6 millones 380 mil personas, y Colombia tiene 6 millones 198 mil personas metidas. Yo creo que el nivel de inmigración de los colombianos, las dificultades de movimiento, la crisis económica aumenta esto. Yo vengo de un país en el cual se hacen marchas para los secuestrados, llamadas o puestas en la mente de la gente a través de Facebook. Sí son redes que nos comunican, son vasos conductores que nos van a hacer mucho, mucho bien. Y resulta que con gran poder viene una gran responsabilidad, dice cierto pensador norteamericano. Y este pensador norteamericano, Spider-Man, nos pone a pensar también si estamos en una época en la cual ni siquiera la muerte puede tener el impulso comercial de algunas cosas. Para la muestra, this is it, que Michael, muerto, va a hacer tour alrededor del planeta, y hay afiches acá. Y eso se parece bastante a lo que hace el señor del Biblio Burro, en Colombia, que va de pueblo en pueblo, mostrando libros, que se parece bastante a lo que hace un colombiano con un Biblio Burro, un poquito más electrónico y digital, que es este, en donde yo le puedo leer al que quiera cualquiera de los 200 libros que tengo ahí metidos. O, volvemos al principio, y esta es seguramente la misma frase que yo les decía del libro de Lin Yutang, pero ahora en la pantalla, de un aparatito de estos. Vamos a cerrar y vamos a invitar al señor Ray Bradbury. Y resulta que el señor Ray Bradbury habla de la posibilidad que tenemos de expandir nuestras alas en el momento que nos paramos en el borde de algo y nos dejamos caer. Y eso es precisamente lo que él quería poner en una camiseta, y esta camiseta yo no sé si él la hizo, pero yo sí se la hice. Y lo que vamos a ver a continuación hace parte de algo que se llama realidad aumentada. Y la realidad aumentada es lo que nosotros vamos a poder ver, no con nuestros ojos, no con nuestras gafas tradicionales, sino con los ojos de la máquina. Y para eso vamos a pedirle a este aparatito que nos muestre mi camiseta. Y en mi camiseta que dice que yo lo que tengo que tener son alas para poder volar. No me la quiere reconocer. Dale. Ok. Créanme que salen unas alitas. Las alitas las podemos ver de pronto mejor aquí. Exacto. Ahí tenemos mis alas. Y resulta que en otro libro bastante conocido de la literatura latinoamericana, Gabriel García Márquez, nos contaba que tocaba darle vida a los objetos inanimados. Y la vida a los objetos inanimados. Puede ser bastante chévere. Sí. Sacamos las mariposas que tenemos en el corazón. Así es que muchas gracias por su tiempo y bienvenidos a un mundo en el que la realidad está aumentada. Y no hay brechas. Solamente hay sueños. Aplausos Aplausos